Buenos días, estudiantes. Espero que cada uno de ustedes se encuentren bien de salud. Hoy vamos a realizar nuestra sesión en el área de personal social. ¿Cómo es mi región en su diversidad? Y no olvidemos cada uno de nuestros recursos. En esta semana 15, día 3. Recordamos que en la primera actividad analizaste casos sobre la diversidad cultural en las prácticas cotidianas de las personas quienes comparten sus creencias, costumbres y tradiciones en busca de una mejor convivencia. En la segunda actividad leíste un reportaje para conocer sus características y tenerlas como referente al momento de que elabores tu reportaje sobre la diversidad cultural de tu región. En la actividad de hoy explicarás algunas manifestaciones culturales de tu región y plantearás acciones para reconocerlas y difundirlas. Y nuestra meta es explicar y reconocer la diversidad cultural de mi región. Ahora lee con atención la información del siguiente recuadro. En el Perú, las costumbres, tradiciones y creencias que conforman la cultura de los pueblos se manifiestan en sus bailes, danzas, gastronomía, artesanía, lenguas y otras formas de expresión que conforman parte de nuestra historia y nuestro desarrollo. Luego observa con atención las siguientes imágenes. Muy bien, ahí observamos la danza. ¿Qué danza es? Muy bien, la danza de las tijeras. ¿Qué observamos más? Algunas cerámicas. Entonces, ¿dónde crees que lo elabora? Bien, luego de observar vamos a responder las siguientes preguntas. Debes anotarlo en tu cuaderno en una hoja de reuso. ¿Qué manifestaciones culturales expresan las imágenes? ¿En qué regiones del Perú crees que practican estas manifestaciones culturales? ¿Por qué nuestro país presenta una gran diversidad de costumbres, tradiciones y otras formas de expresar la cultura de tu región? ¿Será importante conocerlas? ¿Por qué? A continuación, te invitamos a leer el texto La diversidad cultural en las regiones del Perú. Pero antes de ello, debes tener en cuenta lo siguiente. Primero, busca un lugar cómodo y tranquilo para leer. Escribe las ideas más importantes del texto en tu cuaderno. Entonces, observas el texto, lees y luego debes anotar las ideas más importantes, ¿dónde? En tu cuaderno. Si no conoces el significado de alguna palabra, relee el párrafo y selecciona las palabras entre sí. También puedes preguntar a algún familiar si conoce qué significa. Ahora, vamos a leer el presente texto. La diversidad cultural en las regiones del Perú. El Perú es un país lleno de historias, costumbres y increíbles tradiciones que perduran a lo largo de los años. La historia también da cuenta de maravillosas obras y construcciones que hemos heredado y que, por lo tanto, forman parte de la gran diversidad cultural de nuestro país. Esta herencia colectiva de diversas manifestaciones culturales que conforman parte de nuestra identidad se denomina patrimonio cultural. Todos los peruanos debemos conocerlo, preservarlo y difundirlo. Entonces, ahora vamos a conocer el patrimonio cultural material. ¿A qué llamamos a ver? ¿Quiénes lo conforman? Entonces, se observa que conforman los bienes materiales como templos, huacas, edificaciones coloniales y pinturas republicanas, cerámicas, esculturas, monedas, libros, los mantos de paracas, los textiles, entre otros. Muy bien, a ello llamamos patrimonio cultural material. Ahora, identificamos al patrimonio cultural inmaterial, conformado por las expresiones vivas, las danzas, prácticas, conocimientos y habilidades como la medicina tradicional, los bailes, las leyendas, la gastronomía. Bien, ahora tenemos ahí, por ejemplo, la danza de los negritos, la marinera, es nuestro patrimonio cultural inmaterial. Los platos típicos, los platos típicos, los platos típicos, la pachamanca, los juanes, entonces son patrimonio cultural inmaterial, cada una de nuestras manifestaciones culturales. Entonces, identificamos cuáles son patrimonio cultural material y cuál es el patrimonio cultural inmaterial. Bien, ahora leemos el reciente texto, danza de tijeras, como también cerámica de huancas. Muy bien, ahí tenemos nuestra cerámica, la danza de tijeras, y luego de leer el texto, completamos el siguiente cuadro. Recuerda, debes escribir en tu cuaderno o en la hoja de reuso. La primera columna nos dice, danza de tijeras, y la segunda, cerámica de huancas. ¿En qué región o regiones del Perú se practica o se elabora la danza de tijeras? ¿En qué región o regiones se practica? Muy bien, ahí nos dice que se originó en la región de Ayacucho, pero también se difunde. ¿En qué regiones? Huancavelica y Apurímac. Entonces, debemos de anotarlo ahí. Ahora, en cuanto a la cerámica de huancas, ¿dónde se elabora? ¿En qué lugar? Muy bien, ya lo ubicaste. Chachapoya, región Amazonas. Entonces, debemos de anotar de acuerdo al texto que hemos leído. ¿Qué elementos la caracterizan? ¿Qué tipo de patrimonio cultural es? ¿Por qué? Entonces, recordamos, la danza de las tijeras. ¿Será patrimonio cultural material o inmaterial? Muy bien, es un patrimonio cultural inmaterial. Y la cerámica de huancas es un patrimonio cultural material. Ahora, vamos a recordar el conjunto de manifestaciones culturales heredadas de nuestros antepasados y expresadas en la actualidad por un pueblo, región o país, conforma nuestro patrimonio cultural, el cual se caracteriza por la gran diversidad que debemos conocer, cuidar y difundir. Un ejemplo de patrimonio cultural es la fiesta de la Virgen de la Candelaria de Puno. Pero también tenemos otras festividades, por ejemplo, la fiesta de San Juan en la selva. Entonces, cada uno de ellos vamos recordando. Bien, seguimos avanzando. Ahora, vamos a conocer la diversidad cultural de tu región. Recuerda, cada uno lo trabaja la diversidad cultural de su región. Recuerda que la diversidad se expresa en las diferentes costumbres, festividades, tradiciones, lenguas y creaciones materiales que hemos heredado o que estamos construyendo juntos. Reúnete con tu familia o algún familiar y realiza lo siguiente. Coméntale sobre las manifestaciones culturales de algunas regiones del Perú que leíste. Pregúntale si conoce o sabe sobre las costumbres, tradiciones, bailes, comidas y creaciones materiales culturales de tu región. Pídele que te comente sobre ellas y escribe las ideas en tu cuaderno. Luego, copia el siguiente organizador en tu cuaderno para luego completar con la información de tu familiar. Luego, este organizador te va a servir para elaborar tu reportaje. Muy bien, en este caso nos manifiesta diversidad cultural de mi región. Por ejemplo, ¿qué fiesta tradicional se realiza en mi región y cómo se celebra? Por ejemplo, si en caso tú trabajas de la selva, ¿qué fiesta se realiza? Bien, la fiesta de San Juan. ¿Y cómo se celebra? Entonces, anotas en este recuadro. ¿Qué realizan los paseos? ¿Se van a la playa o al río? ¿Qué danza lo practican? Entonces, vas haciendo un pequeño comentario o una pequeña explicación. ¿Qué platos típicos preparan en mi región y cuándo se preparan? Entonces, si es en la fiesta de San Juan, serán los ricos Juanes. ¿Y cuándo? El 24 de junio. ¿Qué construcciones o edificaciones antiguas existen en mi región? ¿Y quiénes las hicieron? Si es de la selva, recordamos Alcuela, ¿no es cierto? Y también puede ser de Cusco. Y así, cada uno de su región va anotando qué construcciones, qué platos típicos. También acá se elaboran en mi región y quiénes las hacen. Entonces, cada uno debe de determinar la elaboración de su región. ¿Qué danza, qué platos típicos, qué fiesta tradicional, qué otras costumbres de mi región conozco y cómo se realizan? Si hay alguna costumbre, por ejemplo, cuando construyen las casas, qué otras fiestas lo realizan o cómo lo realizan. Voy anotando en este organizador. Y recuerden, este organizador será importante para elaborar tu reportaje. Puedes preguntar nuevamente a tus familiares sobre la diversidad cultural de tu región para complementar la información de tu organizador. Luego, busca imágenes o dibuja las diferentes manifestaciones culturales de tu región para acompañar tu trabajo. A continuación, presenta tu organizador visual con las distintas manifestaciones culturales de tu región a tu familia. Si cuentas con los medios necesarios para hacer una grabación, realiza un audio de tu presentación. Entonces, luego de ello, reflexiona a partir de la siguiente pregunta. ¿Qué puedo hacer para seguir conociendo la diversidad cultural de mi región y ayudar a difundirla? Escribe en tu cuaderno algunas acciones para responder a la pregunta anterior. Por ejemplo, ¿conozco y difundo la diversidad cultural de mi región cuándo? Cuando realizamos una entrevista a nuestros familiares por alguna manifestación cultural de mi región. Por ejemplo, si yo investigo, me informo, entonces estoy tratando de difundir, de conocer cada una de la diversidad cultural de mi región. Organizo un mural de imágenes y dibujos de la diversidad cultural de mi región y lo publico con la ayuda de un familiar a través de los medios que tengo a mi alcance. Puedes hacer un pequeño mural de mi región y luego anotar cada una de las costumbres, las danzas, las festividades, qué platos típicos se realiza ahí o qué actividades. Entonces, cada uno de ellos lo dibuja, lo escribes y presentas tu mural. Reflexiona sobre lo aprendido respondiendo a las siguientes preguntas en tu cuaderno o en la hoja de rehuso. ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué parte de la actividad te gustó más? ¿Por qué? ¿Cómo te servirá lo aprendido en la actividad? ¿Tuviste alguna dificultad? ¿Qué hiciste para superarla? Entonces, respondemos cada una de las preguntas. Muy bien, estudiantes, se cuidan. ¡Buen día!